En una jornada maratónica, tres alcaldes electos del Departamento del Cesar y la gobernadora Elvia Milena San Juan tuvieron un primer encuentro en la ciudad de Bogotá con la ministra de Vivienda Catalina Velasco y el ministro del Interior Luis Fernando Velasco. Las bondades de la propuesta terminaron imponiéndose. Respetamos el debate, respetamos las observaciones de la oposición, pero logramos una muy importante mayoría que esperamos se repita en el Senado, en donde tenemos que ir, hablar, a conversar, a escuchar. Esta mañana, trece alcaldes recién electos del Cesar me visitaron y los trece de pequeños municipios me dijeron, ministro, juéguesela por la reforma. En nuestros municipios, hace años se cerraron los centros de salud y hay gente que está a cinco o seis horas de un sitio en donde los puedan atender. Nosotros queremos los CAPS, queremos equipos que hagan prevención, queremos que vuelvan médicos a nuestro territorio. Nosotros no queremos bajo ningún punto dañar lo que está funcionando. Queremos que lo que está funcionando lo llevemos a donde no está funcionando y es a la Colombia profunda. La reunión también tuvo un propósito, el cual fue que la gobernadora electa, Elvia Milena San Juan y los alcaldes electos tuvieran un primer acercamiento con los ministerios y que esto contribuyera a una mayor articulación con el gobierno nacional. ¡Ey! No te equivoques, es en el Totumazo de Quilla, el original. Deleita tu paladar con los mejores ancochos de gallina, mondongo, costilla, guandul, almuerzos corrientes y bebidas. Y visítanos en Valladolid Par en su única sede, en la carrera dieciocho de número veintidós noventa y cinco, Avenida Simón Bolívar, a pocos metros de la clínica Santa Isabel, domicilios tres dieciséis cuatro cero dos treinta treinta y cuatro, tres dieciséis cuatro sesenta y ocho cuarenta y cuatro cero cuatro, El Totumazo de Quilla, el original. ¡Grrr! 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 ¡Grrr!